Aunque López Obrador no lo quiera aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso. Sabe por favor el tamaño del fracaso. En 2018, López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después, en 2021, su coalición ya solo tuvo 21 millones de votos. Y ayer en la revocación tuvieron apenas 14 millones de votos. O sea, a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años. Para acabarla de amolar, el porcentaje de participación quedó lejísimos del 40% que es necesario de acuerdo con la ley para que los resultados de la consulta sean obligatorios. O sea, fue dinero tirado a la basura. Dijimos que sería una farsa y un fraude. Y eso fue. Una farsa y un fraude. Y no hay duda, el nombre de la obra es fracaso. Y que no nos salgan con el cuento de que una abrumadora mayoría votó a favor del presidente. Porque suena a cuando Porfirio Díaz presumió su 90% de votación a favor en 1910. A ver, la realidad es que más de ocho de cada diez mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. Ocho de cada diez decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo. Ahora, tal y como lo anticipamos, ¿a quién le están echando la culpa del fracaso? Pues claro, ya le están echando la culpa al INE. A pesar de que el INE cumplió ejemplarmente con su deber. Y por eso hoy más que nunca debemos estar unidos para defender nuestra democracia. Empezando por defender al INE. Para que las elecciones de 2024 no sean una farsa, como lo fue esta consulta cara, inútil y amañada. López Obrador no contaba con que a los mexicanos les está quedando cada vez más claro que este gobierno no solo da pésimos resultados, también engaña y miente. Esta consulta nos demuestra que Morena va en picada, que van de salida. Un México mucho mejor sí es posible. 2024 vamos a ganar. Ténganlo por seguro.